Bueno, amigos de La Hora, hola, nada más. Qué belleza, qué belleza de persona, qué belleza de talento. Susana González, además, una de las consentidas de México, no solamente, como digo, por tu talento, sino también por tu calidad humana. Y creo que eso te lo reconoce muchísimo la gente. Así que muchísimas gracias por permitirnos estar contigo y platicar un poquito más de este nuevo proyecto que nos tiene a todos muy emocionados. Oye, pues al contrario, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a todo el público de Hola TV. Estamos aquí en el Foro 11 de Televisa San Ángel. Este es un set muy importante de un personaje que se llama Pepe en esta historia de Tu Vida es Mi Vida. Así que hoy es el día de nuestra presentación. Bueno, acaba de suceder. Así que hoy ha sido un día de locos, pero un día fascinante. Y estamos tan contentos, de verdad, de que nos acompañen y de que sean parte y cómplices de nosotros en esta historia. Y este proyecto es un proyecto que ha causado bastante interés del público. ¿Cómo te sientes con eso? Y además recibiéndolo en un 24, ¿no? Imagínate. Estamos arrancando con todas las pilas. Arrancando con todas las pilas y con una historia que, de verdad, yo me quiero imaginar como el momento en el que nuestra productora, Angeli Nesma, junto con Nachos, que es su mano derecha, decidió llevar a la pantalla esta historia. O sea, desde ahí comienza la magia. Porque es una historia en donde la protagonista es una mujer que en el primer capítulo recibe una noticia que le trastoca completamente su vida y que se va a tener que enfrentar a esa situación, a que le digan que le quedan ocho o nueve meses de vida y las decisiones que va a tener que tomar. Yo creo que como seres humanos no nos gusta ni siquiera hablar de eso, ¿no? Pero sucede y le sucede a mucha gente y en este momento mucha gente está pasando por una situación así y mucha gente va a vivir a la par que nosotros, que nuestros personajes, este universo de acontecimientos. Y creo que a mucha gente le va a tocar el corazón porque al final de cuentas así es la vida. Así es la vida, así es la aventura de la vida. Así nos tocó vivir este espacio en el tiempo en donde recibimos este tipo de noticias. Pero los personajes son luminosos, la historia es luminosa, las locaciones son luminosas. Hay momentos increíbles de amor, de desafío, de aventura, de deportes extremos, de todo. No sabes lo que le va a tocar vivir a mi personaje. ¡Gracias!